Mi nombre es David Gómez y pertenezco y participo en el colectivo humano que estamos defendiendo en la Casa del Pumarejo desde el año 2000. Sé que se ha tenido muy poco tiempo, que eran apenas 10 minutos, pero ¿por dónde ha ido la intervención que has hecho? ¿Qué has destacado del proyecto? ¿Cómo ha sido? Bueno, para que se entienda un poco la iniciativa ciudadana que se generó para proteger la Casa del Pumarejo de su expolio patrimonial, tanto humano como físico, ya en el año 2000, para que se entienda un poco por qué y cómo es posible que esa lucha por una casa haya generado en todo este tiempo todo lo que ha generado a su alrededor, que va más allá de la simple protección o defensa de un bien patrimonial concreto, he hecho primero un pequeño esbozo del contexto un poco barrial e histórico de la Casa del Pumarejo y por qué ese bien es tan simbólico en el barrio y por qué fue capaz ese bien de ser acincate para que un grupo de personas muy heterogéneos en el año 2000 se unieran y se pusieran a luchar por la Casa. Entonces, bueno, de hecho, ahí he perdido un poquito de tiempo porque me ha faltado luego para explicar la ingente o haber dado más detalle y más información de la ingente labor que se ha hecho en 18 años en torno a o con la excusa de la protección de la Casa del Pumarejo. Gracias. 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 Gracias.